Quisiera, en ese sentido, informar a la audiencia, todas y todos ustedes, de la elección del excelentísimo señor expresidente de Guatemala, don Vinicio Cerezo Arevalo, como nuevo secretario general de nuestra entidad. Hemos profundizado nuestras relaciones con los socios para el desarrollo de pueblos y gobiernos que han creído en la integración, en la paz y en nuestro proceso de integración. A los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, a los de Europa y en especial a la Unión Europea, quiero de manera especial reconocer en mi carácter personal el apoyo y acompañamiento del pueblo y gobierno de la República de China-Taiwán, a quien esta Secretaría General aprecia y reconoce su solidario apoyo para la región centroamericana. Tenemos grandes retos que debemos enfrentar juntos, como es la salud, un tema crucial para nuestras naciones y que nos demanda unificar esfuerzos, que a partir de acciones concretas podamos combatir oportunas y eficazmente las nuevas enfermedades estacionales, como el chikungunya, el zika y las variantes del influenza. Además, en el tema ambiental, es imperativo continuar sumando esfuerzos para contribuir desde nuestras realidades a disminuir el calentamiento global y lograr mayor resiliencia en nuestros países frente al cambio climático. En el ámbito de la seguridad, hemos tenido importantes avances, sin embargo, continuamos teniendo grandes retos y es por ello que debemos trabajar mucho más en las acciones de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que llevan tranquilidad y paz a nuestras naciones. Quiero resaltar la importancia de la reciente implementación de la Unión Aguanera entre Guatemala y Honduras y orgullosamente puedo decir que ya contamos con la primera Unión Aguanera de Latinoamérica. Señoras y señores, la Unión Aguanera reducirá entre 21 y 25% los costos logísticos, impulsando las exportaciones, generando un aumento productivo y también en el PIB y la recaudación fiscal y desde luego potenciando la competitividad de nuestros países. La invitación queda abierta para todos los demás países, para cada uno de los demás estados que conforman el SICA.